Pues el día de hoy me encuentro en un lugar muy especial, muy emblemático de aquí de la Ciudad de México en la Colonia Roma, para ser exacto, en la Colonia Roma Norte exactamente estoy en la Plaza Río de Janeiro y como pueden ver y como lo van a ver en alguno de los de los vídeos que ya acabo de grabar, bueno pues es un lugar muy muy emblemático una de las colonias de mucho renombre y cierto prestigio aquí en la Ciudad de México no olvidemos que es una colonia que surge a principios del siglo XX es fundada más o menos como por 1904 en la época todavía de Porfirio Díaz por eso es que vemos una gran gran influencia en prácticamente toda la Colonia Roma vemos una gran influencia europea, sobre todo francesa porque evidentemente su esposa Carmelita, ella que era una persona muy muy rica de familia muy rica, ella sus amistades, su familia y por ende lleva a Porfirio Díaz de paseo a Europa y a París y quedan ellos maravillados de las construcciones de esas construcciones y los materiales que se utilizaba que había en Francia en esa época esos palacetes, esas columnas, mármoles, en fin toda esta cuestión de los neoclásicos en fin, ya para dejar atrás el barroco porque de alguna manera ustedes aquí en la Colonia Roma no vamos a encontrar prácticamente nada del barroco al contrario, todo tiene la influencia francesa europea completamente porque ya se les hacía el barroco a estas grandes élites porque además aquí vivieron y estaban asentadas las élites se les hacían las cuestiones del barroco que tienen que ver mucho con el tesontle todas las construcciones barrocas tienen que ver mucho con el tesontle pues ya se les hacía algo realmente muy feo, muy ordinario, muy corriente por así decirlo entonces ven en Europa todo este nuevo pues las cuestiones de todos estos materiales, todos estos palacetes el neoclásico, el clásico, todo este tipo de cosas y vienen y lo quieren poner en México y lo logran hacer por eso es que esta colonia es tan afrancesada por eso los camellones también están camellones y avenidas de esta colonia también son demasiado anchas semejando a los grandes vías y camellones franceses entonces la verdad es que es bastante interesante conocer, recorrer es una colonia que ha tenido, que ha venido digamos ya no pertenece tanto a una clase alta sino en realidad ha sido y es de clase media de clase media, clase media alta pero sobre todo hay mucha, y de alta plusvalía eso sí sigue siendo escara esta colonia evidentemente porque está conectada tiene muy buena conexión con todo el sistema de transporte público de aquí de la Ciudad de México es muy verde, goza de muchos, de muchos restaurantes también entonces eso le da un plus a este lugar y las construcciones que tiene son verdaderamente hermosas entonces es un gran lugar para venir a caminar para venir a tomar fotos, hacer video y aquí precisamente en la Plaza Río de Janeiro me he dado cuenta que hay muchísimos cuidadores de perros que traen aquí precisamente a estos animales pues bueno, aquí a pasear, a descansar en fin, ¿me entienden? entonces bastante, bastante interesante todo lo que encuentras en este lugar aquí en la Colonia Roma para ser exactos, en la Colonia Roma Norte y pues bueno, pues ya nada más los invito a que vean lo que acabo de grabar sobre todo de esta área de todo lo que es el perímetro de la Plaza Río de Janeiro es muy, muy, muy hermoso hay muy buenos restaurantes muy buenas terrazas ¿verdad? y pues bueno chicos pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!